Varias celebridades se dieron cita a la posada de la revista TV y novelas. Niurka Marcos, en esta celebración, habló del regreso a Televisa. ¿Cómo te sientes, Niurka, de bueno regresar a la casa que siempre fue tuya? Pues me siento bien, normal, contenta. Yo creo que puertas abiertas Niurka siempre ha tenido. Entra cuando con cariño le dan la bienvenida y la invitan. Y estoy aquí porque he sido invitada con una bonita y grata bienvenida. Rafael Inclant busca opciones para no someterse a la cirugía de cadera que en breve debería realizarse. Ahí voy, precisamente esto de la sangre es porque estamos probando algo para no operarme luego, luego. Tengo pegada el fémur con la cadera un poco, duele muchísimo. Por eso también me salí de la obra porque ya cojeaba. Pero está rico a veces cojear, ¿no? Pues en las noches sí. Andrés Calona no piensa regresar de nuevo al equipo de Suelta la Sopa. Pero creo que a veces hay que amarrarse el calzón. O sea, a veces la cosa no está tan fácil o tan rápido como uno quiere que sea. Te puedo decir que sí, todos en esta carrera hemos comido mía a veces, ¿no? Toca. Pero pues no pasa nada, es el momento, es un momento de reubicación, readaptación y todo. Ahora sí que yo para atrás, no, no por nada. O sea, puede ser que haya momentos en la vida en que te vuelvas a encontrar. Ahorita reencontrarme con Suelta la Sopa siento que para mí y para ellos sería lo mismo. Siento que yo merezco otras cosas y ellos también. Entonces para los dos sería como muy injusto encontrarnos ahorita. No, 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 nunca adoro Suelta la Sopa y Telemundo, pero ahorita yo creo que dejé el chisme por un lado. La productora Magda Rodríguez regresó a Televisión Azteca. Exactamente, mira, me buscó la gente de Sony, teníamos un tiempo negociando y finalmente, bendito Dios, o sea, íbamos a hacer un proyecto que tenemos adelante, se pidió la oportunidad. Mejor Magda es el momento de que regreses, también con Rodrigo Fernández se dieron las condiciones y creo que era un buen momento. Acababa de salir de Univision Vivir Europa y fue una buena oportunidad para regresar. Samia lamenta que en ese 2016 no haya regresado a la barra de comedia. Híjoles, pues es que ya son muchos años, ¿no?, de que los comediantes llevamos como abogando, uno más en el que seguimos como en espera, pero yo soy muy bendecida, la verdad es que bien afortunada, bien contenta, bien, ¿qué puedo decir? La palabra gracias a veces queda como chiquita, ¿no?, en estos momentos, pero ustedes ven que soy ajonjolí de todos los moles, o sea, me llaman al dicho, me llaman a novela, estuve en el elenco de sabadazo, me llaman a todos los programas que están como al aire. Con imágenes de Enrique Núñez te informó para La Cuchara, Cabo Cuevas. Con imágenes de Enrique Núñez.